Una encuesta independiente publicada hoy sobre los candidatos a la alcaldía de Denver arrojó que el aspirante Michael Hancock lidera a su contrincante Chris Romer. Según el sondeo de estrategias RBI y ColoradoPulse.com, Hancock tiene ventaja de cuatro puntos sobre su contrincante Romer de cara a la segunda vuelta electoral que estos disputarán el próximo mes. La encuesta da un 41% de apoyo a Hancock frente a un 37% para Romer. La misma tiene un margen de error de 4.9%.